El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló a la comunidad internacional que no se metan con la decisión de no conmemorar oficialmente la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, que pusieron fin a 12 años de la guerra civil. Los que quieran celebrar ese acuerdo ilegítimo, háganlo. Este es un país libre, pero ya no será una fiesta nacional. Y a los de la comunidad internacional, que casi demandan su celebración, no se metan, publicó en Twitter el mandatario. Bukele añadió que ellos no cuestionan el por qué la comunidad internacional no celebran partes de sus historias y que, a su juicio, la inmensa mayoría de salvadoreños deciden no celebrar los Acuerdos de Paz, pese a que la jornada también se conmemoró con protestas contra el gobierno y su decisión sobre la fecha. Nuestra Asamblea Legislativa, electa por el pueblo en elecciones libres, ha derogado con tres de cuatro de los votos el decreto de celebración y ha declarado el Día de las Víctimas del Conflicto Armado, sostuvo Bukele. El Salvador cumplió este domingo 30 años desde que se firmaron los Acuerdos de Chapultepec, México, para frenar la guerra civil y democratizar el país. La efeméride estuvo marcada por la derogación de la conmemoración oficial y una manifestación contra el gobierno en la capital del país centroamericano. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, recordó que hace 30 años El Salvador dio el importante paso de negociar el fin de su conflicto armado interno. La efeméride también fue recordada por la Embajada de Estados Unidos, que señaló que los acuerdos también sentaron las bases para una sociedad más abierta y justa, que ha permitido el crecimiento de la democracia en El Salvador en los últimos 30 años. La cuenta oficial de la Embajada de España en territorio salvadoreño también apuntó que hace 30 años se cerraba una etapa enormemente dolorosa para El Salvador y los salvadoreños. España como país amigo, apoyó los esfuerzos de paz y continúa hoy desarrollando lazos de amistad y una muy importante cooperación entre esos dos países, agregó la Embajada de España. Para Noticias 12, Luisa Centeno.